Dos aviones de la NASA perseguirán la sombra que se creará durante el eclipse total de Sol el próximo 21 de agosto, cuya trayectoria se podrá ver en todo Estados Unidos para capturar imágenes hasta ahora inéditas del astro con el objetivo de descifrar detalles desconocidos. Según la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como NASA, el eclipse solar proporciona una oportunidad única para que los científicos estudien el Sol, particularmente su atmósfera conocida como la corona solar. Los aviones de la Agencia Espacial Estadounidense ingresarán en la zona oscura que creará el eclipse total, para lo cual volarán a 15.000 metros de altura. Fuentes de la NASA precisaron que cada uno de los aviones está equipado con dos telescopios que permitirían captar las imágenes más claras logradas hasta ahora de la atmósfera externa del Sol. Además de las imágenes de la estrella, las aeronaves tomarán las primeras imágenes térmicas de Mercurio, lo cual permitirá revelar cómo varía la temperatura en la superficie del planeta. Notimex